Con la finalidad de evitar aglomeraciones y la saturación de espacios, las tiendas de autoservicio Walmart y Chedraui han implementado nuevas medidas para prohibir la venta de juguetes y ropa. El aviso señala que por disposición oficial la venta de juguetes, ropa, calzado y muebles quedará suspendida a partir del 22 de diciembre y se reanudará hasta el día 11 de enero. Por su parte, las autoridades capitalinas a través de la Secretaría de Desarrollo Económico informaron que no existe disposición oficial que prohíba la venta de juguetes, ropa u otros enseres en tiendas de autoservicio. Mediante una tarjeta informativa, las autoridades indicaron que todas las tiendas de autoservicio que comercialicen productos considerados esenciales podrán vender también otras mercancías. Para Canal 6, Mariel Figueroa.